qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de factorización y ahora resolveremos varios ejercicios del trinomio cuadrado perfecto y vamos con el primer ejemplo no sin antes invitarlos a que vean el vídeo anterior en el que hablo de los conceptos previos de cómo saber que un trinomio se resuelve por trinomio cuadrado perfecto eso lo voy a hablar aquí pero lo hablé con más profundidad en el vídeo anterior y pues lo primero es que tenemos que mirar si este trinomio si es un trinomio cuadrado perfecto entonces primera condición que sea un trinomio obviamente o sea que tenga tres términos en este caso están los tres términos segundo que esté ordenado como se ordena se ordena dependiendo de la letra empezando por el máximo exponente y disminuyendo a medida que vamos escribiendo los términos en este caso el exponente de la x es el 2 aquí el exponente de la x es el 1 acuérdense que cuando no está el exponente es el número 1 y siempre en el último término ya esa letra ya no debe estar como verificamos que sea un trinomio cuadrado perfecto sacamos la raíz del primer término y del último término la raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de 25 es 5 porque porque 5 por 5 25 y porque acuérdense que con las letras se divide en 2 el exponente 2 dividido en 2 es 1 o sea que sería x a la 1 pero el exponente 1 no se coloca y para verificar que sea un trinomio cuadrado perfecto siempre estas dos raíces las tenemos que multiplicar por 2 entonces multiplicamos 2 por las dos raíces o sea por x y por 5 obviamente aquí este 2 se puede multiplicar con el 5 entonces 2 por 5 10 y dejamos la x y esto que nos da aquí de resultado tiene que ser exactamente igual al segundo término como lo vemos aquí 10 x y 10 x entonces si es un trinomio cuadrado perfecto vamos a solucionarlo bueno esto uno lo hace mentalmente no esto que yo había hecho aquí abajo pero vamos a solucionarlo entonces igual siempre hacemos un paréntesis y como es trinomio cuadrado perfecto pues nos tiene que dar una expresión elevada al cuadrado este signo que está aquí siempre el signo que esté aquí lo colocamos en el paréntesis más este signo no nos interesa siempre nos interesa es el signo del segundo término y por último colocamos aquí las raíces que nos dieron raíz está la primera raíz x y esta que era la segunda raíz y ya está solucionado el ejercicio ya factorizamos por el método de trinomio cuadrado perfecto vamos con más ejemplos con cada ejercicio vamos viendo cosas nuevas en este caso lo nuevo es que hay dos letras pero como siempre se escoge una sola letra para ordenar en este caso está ordenado por la letra m porque porque aquí la m está con el exponente 2 aquí la m está con el exponente 1 y en el último como siempre esa letra m no está no se ordenó por la letra n entonces tenemos solamente que mirar la letra m como siempre sacamos la raíz del primer término la raíz de 9 que es 3 y la raíz de m al cuadrado que es m a la 1 y sacamos la raíz del último término raíz cuadrada de n al cuadrado que es n vuelvo a decirles esto generalmente se hace mentalmente o se hace aparte y por último multiplicamos esas dos raíces por el número 2 entonces 2 por siempre es el número 2 no cambia así sea la expresión que sea 2 por las dos raíces la primera que es 3 m y por la segunda que es n aquí podemos multiplicar 2 por 3 6 está la m y está la n y como coincide que dice 6 m n y 6 m n no importa el signo entonces si es un trinomio cuadrado perfecto entonces lo resolvemos colocamos un paréntesis lo elevamos al cuadrado y este signo de acá es el que tenemos que colocar en el paréntesis entonces negativo y aquí colocamos las dos raíces exactamente en el mismo orden primero la primera raíz que en este caso es 3 m y aquí la segunda raíz que es n y ya hemos resuelto este trinomio cuadrado perfecto vamos con el último ejercicio este ejercicio está ordenado por la letra a a elevada a la 4 a elevada a la 2 y en el último término no está la letra a sacamos la raíz raíz de 25 que es 5 y raíz de a la 4 que es al cuadrado recuerden porque 5 porque 5 por 5 25 y porque al cuadrado porque este 4 lo dividimos por 2 y da 2 raíz cuadrada de 4 que es 2 y raíz cuadrada de b al cuadrado que es b como siempre multiplicamos por 2 entonces 2 por el la primera raíz que es 5 al cuadrado y por la segunda raíz que es 2b en este caso no hay solamente dos números sino tres recuerden que pues el exponente no se multiplica no 2 por 5 10 y 10 por 2 20 al cuadrado y b como dio 20 al cuadrado igual que acá entonces si resolvemos por el trinomio cuadrado perfecto como no me cabe ahí al frente lo resuelvo aquí abajo pero acordándonos de las raíces la primera bueno hacemos el paréntesis al cuadrado este signo va en el paréntesis y la primera raíz que era 5 al cuadrado y la segunda raíz que era 2b y ya resolvimos este trinomio cuadrado perfecto como siempre por último dos ejercicios para que ustedes resuelvan recuerden que ustedes pueden pausar el vídeo estos son los dos ejercicios y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 espero que hayan tenido bien sus respuestas bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de factorización disponible en mi canal o en el link que está en la descripción o en la tarjeta que se encuentra en la parte superior del vídeo los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al vídeo y no siendo más bye bye